Música Que onda amigos de Youtube Bueno Este es mi amigo Néstor Rasta Nuestro video tutorial De personalización O estilo Más bien se trata de estilo Y también pues comunicarles Bueno agradecerles A todos los que se han suscrito a mi canal Pues Es que antes tenía 15 suscriptores En el último video Que fue pequeño regalo 15 Y ahora tengo 34 Muchas gracias Pues pronto a dar otro Pequeño regalo Pues también Siguiendo Seguir haciendo videos tutoriales Bueno Esta vez Vamos a Les traigo Una Forma De Modificar sus fotos Por ejemplo Esta Debo darle Mi cantante Favorito Photoshop Vean Este es la normal Yo modificada Sería esta Un Un estilo retro Se puede decir así Como antiguo Vean Vean Para hacer esto Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Abre otro Photoshop Ya lo tengo abierto Aquí Ya lo había hecho Lo había probado Primero Para Para ver si todo estaba bien Y Pues mostrárselo a ustedes Sin Sin ningún problema Una nueva Es Una nueva Ok Ok Vamos a arrastrar la imagen Ahí esta Lo que van a hacer es aplicar una nueva capa Y Vamos a hacer una nueva capa Vamos a hacer una capa rectangular Y Aquí Seleccionamos Más o menos la mitad Por aqui Y Aplicamos bote de pintura Y color rojo Y Aplicamos Una parte Seleccion Seleccion Invertir Bote de pintura A menos con el color Y ahora un verde El Más fuerte Ok Y aplicamos Seleccion Deseleccionar Una vez hecho esto Vamos a Aquí Seleccionamos Este Y Seleccionamos Este Vamos a Imagen Ajustes E Igualar color Aquí Vamos a Origen Seleccionamos La imagen En Capa Capa 1 Y Se les cambie Como veran Aquí Se me ha cambiado Oste También se les Hará un cambio Aquí Con esto Que dice Lumin 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 Intensidad De color Y Transición Voy a trabajar con esto Para Para Saber En donde se ve mejor Por ejemplo Aquí 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 Ya Ok Ok Y Una vez Hecho Esto Lo guardan Y Como les mostre Antes Le quedaron Un estilo Así Antiguo Tipo retro Otro Ya por ejemplo En otras imágenes Ya pueden aumentar El color Pero ahorita no la aumente Porque Como Esta imagen Que tiene mucho color Aquí Puede ser Un poco mal Pero ya en otras Se pueden dejar Más color Por ejemplo Otra vez Imagen Imagen Justas Y Voy a dar color Por ejemplo Me dicen No estoy Lopado Por ejemplo Así Hay unos que se ven bien así Pero como esta pues tiene mucho color así Se ve un poco mal Cosigo Acabo de bajar mucho Hasta aquí Pero hay otras que si se ven bien Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y otra vez muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal Me denuncie mucho Y nos vemos hasta la próxima Les Suscríbete